Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy traigo algo nuevo, este es un porta viniles y bueno pues lo pedí porque al final del día, tarde o temprano, vamos a estar consiguiendo muchos tapetes para jugar nuestros juegos, así que por eso es que lo conseguí, déjenmelo abro, listo, fue algo difícil porque le pusieron cinta en la cinta por todos lados, así que ahora sí, aquí lo tenemos, un porta viniles entonces en este ustedes van a poder venir y meter sus tapetes, claro que te necesitan hacerlo más delgado que esto, aunque algunos parece que sí se pueden estirar bastante, entonces puedes meterlo así y listo así vas a poder tenerlos colgados y fácil acceso, entonces déjenme lo aprieto un poco más a ver ahora, más apretadito, ahora sí ya se va a dejar meter, listo, ahí va un lado, ahí va el otro y esto ustedes los van a poder tener ahí para colgarlos y así ya no tengan lamentados sus tapetes por todos lados claro que eso funciona más para tapetes de Magic y pues este tapete ya tiene pues sus añitos entonces ya esta calidad pues ya está muy vieja, pero así de igual manera hay nuevos tapetes y a veces hasta postres que pueden venir e ir metiendo aquí para que los tengan a la mano para cuando los quieran usar y o enseñar por ejemplo aquí tengo este que es reciente, mi tablero de la isla de los trenes entonces este igual lo hacemos rollito, súper delgadito vamos a hacerlo con el negro por fuera para que no se nos llene de polvo la imagen del mapa, súper apretadito y listo, agarramos y lo metemos lo bueno es que esto se estira así que ahí va a entrar muy bien ahí va a un lado y ahorita vamos hasta el otro lado a lo mejor podría apretarlo un poco más pero para el ejemplo esto es lo que necesitamos ver entonces ahí una idea ustedes pueden buscar otras opciones de hecho hay un kickstarter de un proyecto para hacer algo que pueda funcionar y pues este ustedes lo van a poder colgar por aquí y lo pueden colgar en la puerta, lo pueden colgar en su librero como ustedes vean, como sientan más conveniente ahorita voy a ver como lo acomodo yo pero esta es una manera en la que pueden ustedes organizar sus tapetes de juego y está bastante grande miren, uy eterno listo, entonces este es un portavinilos que me encontré en Amazon como siempre les agradezco su visita y pues espero que esto, si lo llegan a conseguir, les sirva bastante chСn5 miren ahora miren 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 Gracias.